Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a empezar la batalla del río Tajo, 220 antes de Cristo, y teóricamente tenemos que empezar activando al líder con menor iniciativa, y ese es el líder carpetano de caballería que tenemos ahí. Lo que pasa es que el escenario indica que va primero el jugador cartaginés. Entonces, claro, si el escenario hay una regla especial, aquí la tenéis, que indica que debemos hacer esto que viene aquí, pues esto tiene preferencia sobre las reglas del juego. Lo que pasa es que, claro, es un poco extraño que vayamos primero porque siempre vamos a ir primero, y el motivo es que tenemos esta ventana de oportunidad de Aníbal. Claro, que esto es voluntario, no necesariamente el jugador tiene que hacer uso de esa ventana de oportunidad, pero recordar que esta ventanita de oportunidad permite que el jugador cartaginés, independientemente de quién vaya primero en el turno, pueda activar a Aníbal para que éste haga un uso de esa ventana, o bien ceda esa ventana a otro líder que tengamos dentro del rango de alcance de mando. Por ejemplo, teóricamente, yo no podría acceder esa ventana de oportunidad a Aníbal porque está más allá de los siete hexágonos de distancia. Lo que pasa es que en el primer turno, y ya os lo expliqué en el vídeo anterior, representa que todos los líderes han recibido un briefing previo, y se ignora, incluso para este tipo de ventanas de oportunidad de élite, se ignora el rango de alcance de mando del líder, porque representa que esa instrucción la habría recibido antes de empezar la batalla. Esto es válido para este primer turno. Así que lo que vamos a hacer es ceder esa ventana de oportunidad de Aníbal a Mahárbal. Aquí lo que queremos hacer con Mahárbal es empezar a activar a toda esta columna de caballería y de elefantes y empezar a apuntar hacia el tajo para prevenir el futuro movimiento de los carpetanos, de la caballería carpetana. Entonces, ¿cómo funciona el movimiento en columna? Estas unidades están apuntando a un lado de hexágono y teóricamente están avanzando así. Entonces, los dos hexágonos que hay adyacentes al hexágono de avance, podemos girar en esa dirección de forma gratuita sin ningún coste. Es decir, yo puedo girar así, esto no me costaría nada, o podría girar así, tampoco me costaría nada. Si en cambio quiero hacer un giro mucho más cerrado, ya no estamos adyacentes, estamos haciendo un giro a hexágonos que no son los adyacentes a nuestra dirección original, ahí sí que tenemos que pagar los costes que habitualmente pagan las unidades por girar un vértice. Los elefantes en este caso pagarían dos puntos de movimiento por hacer este giro tan cerrado. Bien, yo no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es, primero, moverme lo máximo que podamos. Recordar que cuando estamos en modo columna ganamos un punto de movimiento adicional, así que realmente tenemos ocho puntos de movimiento con estos elefantes. Así pues, yo puedo girar ahora de forma gratuita. Esto no cuesta nada. Aquí sería un punto de movimiento, dos puntos de movimiento, giro. Esto es gratis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora sí, el último punto de movimiento, si quiero salir del modo columna lo tengo que pagar ahora. Entonces salir del modo columna o entrar en modo columna es lo último que tenemos que hacer en una activación y cuesta un punto de movimiento. Entonces gasto un punto de movimiento y en ese momento el juego te dice que para salir del modo columna tienes que girar 30 grados hacia un lado o hacia otro y giro así. Para repetir el proceso, para que veáis y consolidemos las reglas, el giro este es gratuito porque son uno de los dos hexágonos adyacentes al de avance. Aquí sería uno, dos, tres. Vamos a hacer un poquito, una apertura más grande. Este giro es gratuito. Cuatro, cinco, seis, siete y ahora sí, ocho. Bien, aquí tenéis el movimiento ya completado haciendo todos esos giros. Fijaros que esta unidad ha hecho un giro para cubrir el flanco porque la caballería carpetana, como va a ser la primera en activarse siempre en cada turno, a no ser que Aníbal utilice esa ventana de oportunidad, pues bueno, al menos tener la capacidad para evitar cualquier posible flanqueo. Esto significa que hemos utilizado esa ventana de oportunidad con Maharval y cuando llegue el momento de activar a Maharval no vamos a poder hacer dos momentum, solo vamos a poder hacer un momentum, es decir, esas ventanas de oportunidad que tiene Aníbal por ser de élite, ya sea Aníbal o ya sea otro líder el que lo utilice, va contra uno de los dos momentums de ese líder. Así que cuando activamos a Maharval solo vamos a poder tener como mucho un momentum. Esto que hemos hecho es una utilización de la ventana de oportunidad, pero tal como indica el escenario, el cartaginés va primero. Entonces ahora sí vamos a hacer una activación de un líder y vamos a partir de los líderes con menor iniciativa. Tenemos aquí un líder con 4 de iniciativa que es Ano y luego tenemos otro líder también de iniciativa 4 que es Mago. Vamos a mover a Mago y recordar que todas esas unidades de escaramuzadores cumplen el concepto de línea porque para este escenario podemos tener dos hexágonos de distancia para las unidades de escaramuzadoras y eso implica que podemos dar una orden sin ningún problema como si fuera de línea. El río Tajo cuesta dos puntos de movimiento cruzar con todas las unidades pero las unidades escaramuzadoras no sufren ninguna penalización en impactos de cohesión. Aquí tenéis el movimiento de toda la línea de escaramuzadores. Se han movido seis puntos de movimiento pagando dos por cruzar el río Tajo. Entonces el líder se ha movido también pero no ha quedado junto con la unidad con la que estaba apilada. Cuando te mueves en línea y también mueves al líder es obligatorio que ese líder quede dentro del rango de alcance de una orden futura de línea. Entonces recordad que los líderes tienen que estar a dos hexágonos de distancia de una línea para poder dar esa orden de línea. Entonces quedándome aquí estoy a dos de distancia de esta unidad así que podía cantar una orden de línea sin problemas. No voy a hacer ningún momento un comago así que acabamos su activación. Y ahora sí ya iríamos a la activación normal. Empezamos con la caballería carpetana. Un concepto muy importante es que la caballería funciona diferente a la infantería y a los elefantes en cuestión de qué se considera una línea. Fijaros que tenemos teóricamente una línea, unidades que están adyacentes y luego tenemos una segunda línea. Pero la caballería no requiere que todas las unidades estén adyacentes para considerarse una línea. La caballería simplemente con que estén dentro del rango de alcance de mando de su líder es suficiente para considerar que es una línea. Es decir, si esta unidad estuviera así, esta así y esta así, si todas ellas están dentro del rango de alcance de mando del líder, que lo están porque son tres hexágonos, eso se considera una línea. Es decir, la caballería funciona más bien como un grupo y da igual que estén un poco dispersos mientras estén todas dentro del rango de alcance de mando del líder. Claro, esto no lo expliqué en el vídeo de presentación del sistema porque había muy pocas unidades de caballería y además todas estaban adyacentes, con lo cual, pues bueno, no entre en detalles. Pero que sepáis que la caballería tiene muchas más facilidades para poder activarse en formato línea. Vamos a avanzar a la caballería carpetana para quedarnos justo aquí. Tenemos ocho puntos de movimiento y si contáis veréis que llega justo a esta hilera. Estas unidades no se pueden retirar, no pueden hacer retirada ordenada porque tienen menos movilidad que la caballería carpetana. La caballería carpetana tiene ocho de movimiento y estas unidades tienen seis. Pero claro, gastar la caballería para intentar castigar a estas unidades no me aparece, no me parece que sea práctico. Primero porque sería desgastar las unidades carpetanas persiguiendo a unas unidades que no tienen demasiada importancia y más sabiendo que el jugador cartaginaes tiene unidades muy buenas en los flancos. Así que simplemente vamos a ignorar esas unidades de escaramuzadores y nos vamos a ir rápidamente hacia este lado. Aquí tenéis el movimiento ya finalizado, fuera de pantalla y no voy a hacer momentum. Tenemos tres de iniciativa, tampoco tenemos muchas opciones. Los siguientes líderes que tenemos que activar son los de iniciativa 4. No tenemos ningún líder más de iniciativa 3. Entonces de 4 solo tiene el jugador cartaginés y ya hemos movido uno antes con mago. Vamos a mover ahora a este líder, a Ano. Entonces lo que queremos hacer con él es lo mismo que hemos hecho con esa caballería, es decir, salir del modo columna haciendo exactamente el mismo proceso que os he mostrado antes. Aquí únicamente hay una pequeña diferencia con las falanges. Las falanges funcionan exactamente lo mismo que las unidades de un hexágono, en el sentido de que las unidades de un hexágono, os he dicho que los dos hexágonos laterales al hexágono hacia donde nos estamos moviendo permite hacer un giro gratuito. Entonces las falanges es exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, estoy en esta dirección y quiero girar hacia estos dos hexágonos, pues ese giro es gratuito. Pero en vez de hacer esto, lo que te dice el juego es que el hexágono frontal avanza hacia ese hexágono y el de atrás ocupa la posición que tenía antes el hexágono frontal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a girar así, esto no me cuesta nada y voy a gastar un punto de movimiento para salir del modo columna. En el momento en que ya salimos del modo columna no podemos hacer ningún movimiento más con esa unidad, recordad. Es lo último que podemos hacer, el entrar o salir en modo columna en una activación. Vamos a hacer exactamente aquí lo mismo. Esta unidad exactamente lo mismo. Y ahora cómo nos movemos con estas unidades, pensando que hay algunas unidades que están fuera de mapa. Esto es así, no es un error. Hay que pensar que hay una hilera todavía de hexágonos. Entonces hacer este giro es gratuito. Aquí sería 1, giro gratuito, 2, estaríamos en esta hilera, 3, 4, 5. Recordad que tenemos 5 puntos de movimiento más 1 por modo columna. Y ahora gasto un sexto punto para salir del modo columna y girar 30 grados a un lado u otro. Esta unidad haría lo mismo. 1, giro gratuito, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues así acabarían las cosas. Fijaros que he colocado ya el marcador conforme las unidades se han movido. Para así recordar que unidades ya se han activado en este turno. Y en caso de que se vuelvan a activar, recordad que esto genera impactos de cohesión. Entonces con Anno no voy a hacer ningún intento de momentum. Voy a finalizar ahí. Ya no tenemos más líderes de nivel 4, de iniciativa, así que tenemos que ir a los de nivel 5. Entonces el jugador cartaginés tiene un par, aquí los tenéis, Asdubal y Asdubal-Gisco. Y el jugador carpetano, y bueno, el jugador hispano mejor dicho porque hay varias tribus, recordad, tiene también varios líderes de nivel 5. Justamente esos tres líderes es de nivel 5. Entonces claro, tenemos un empate. Así que hay que lanzar el dado. Quien saque más alto es el que va a activar primero a uno de esos líderes. El jugador hispano va a utilizar el dado negro, así que activa primero el hispano. Vamos a activar a este líder del flanco izquierdo hispano, que es caballería, y recordad lo que os he dicho antes. Mientras estemos dentro del rango de alcance de mando, da igual que haya unidades que estén un poquito colocadas en hexágonos diferentes. Funciona diferente el concepto de línea para la caballería. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la caballería en el otro flanco. Vamos a avanzar hacia el tajo. Pues ya tenemos el movimiento completado aquí en este flanco. Entonces podemos hacer un momentum, pero voy a dar por finalizado al líder. Si hacemos el momentum podríamos volver a mover a esta formación, pero como ya se ha movido, generaríamos un impacto de cohesión y además cruzar el río generaría otro impacto de cohesión. Con lo cual pasaríamos al otro lado con dos impactos de cohesión y estaríamos muy tocados a la hora de enfrentarnos contra estos elementos tan bestias del flanco cartaginés. Así que hay que tomárselo un poco con calma. Hay que seguir lanzando el dado porque seguimos teniendo tanto líderes cartagineses como hispanos con el mismo nivel de iniciativa, 5. Y aquí esta vez ha ganado el jugador cartaginés que decide activar a Asdú Balgisco en el flanco derecho. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el flanco izquierdo. Es decir, vamos a salir del modo columna. Aquí tenéis la disposición del movimiento de Asdú Balgisco con sus unidades. Voy a colocar estos marcadores para saber que esas formaciones ya se han movido. Estoy dando un poco el flanco, pero por eso he colocado esas dos unidades de caballería pesada para evitar que el hispano pueda flanquearnos con facilidad. Entonces, ¿me interesa hacer un momentum? Pues sí. Sí, sí, sí. Me interesa para corregir esta situación y girar un poco más. Así que tenemos que lanzar contra la iniciativa de Asdú Balgisco, un 5 o menos. Pues atención, no sólo no hemos conseguido un momentum, sino que además corremos el riesgo de lo que supone ahora lanzar en la tabla de destino, la tirada de DOOM. Aquí tenéis la tabla de DOOM. Y recordad, siempre que sacamos un 9 en una tirada de momentum, tenemos que mirar esta tabla. Ha salido un 2, el líder que ha intentado el momentum queda finalizado. Bueno, pues no pasa nada. Pero claro, un 0, un 1 o un 9 da resultados que pueden llegar a perjudicar bastante. Bueno, pues dentro de lo que cabe, no ha sido grave. Bien, tenemos más líderes de nivel 5 cartaginés. Sí, tenemos todavía a un líder cartaginés de nivel 5, que es Asdú Balgisco. Entonces, como tenemos también varios líderes carpetanos y Baceos y Olcades que también tienen nivel 5 de iniciativa, hay que seguir lanzando para ver quién activa primero. Bueno, pues ha estado ajustado, pero activa primero el jugador cartaginés. Bueno, básicamente esto significa que vamos a activar a toda esta hilera y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí en la parte izquierda. Así que no tiene mucho secreto, lo voy a hacer fuera de pantalla. Bueno, pues aquí habríamos terminado ya la activación. Fijaros, he colocado el marcador conforme la formación se ha movido, las falanges también se han movido y tenemos el mismo dibujo que este flanco de aquí. Bueno, ¿vamos a hacer un momentum con este líder? No. No hacemos momentum. Así que ahora ya no tenemos ningún líder de nivel 5 cartaginés. Todos los líderes de nivel 5 que quedan son hispanos. Así que vamos con todos ellos. Aquí tenemos la formación que vamos a activar. Tenemos a este líder, vamos a dar una orden de línea y vamos a dar una orden de línea a toda esta infantería media que son fichas ligures y los ligures representan en este escenario a los vaceos. Si yo quisiera dar una orden de línea, por ejemplo, a la segunda hilera, fijaros que tenemos unidades de infantería media todas, pero de diversas tribus. Aquí tenemos a los ligures que representan a los vaceos y los celtas que representan a los alcades. Entonces, tal como os expliqué en el vídeo anterior, tenemos que respetar las activaciones y el concepto de línea para este escenario. No puedo activar infantería media y combinarla con infantería ligera o infantería pesada, a diferencia de lo que puede hacer el cartaginés que puede combinar. Y luego tengo que respetar las diversas tribus. Bien, en este caso quiero activar a la primera hilera, que es toda de la misma tribu y es del mismo tipo, infantería media, y la vamos a avanzar. Entonces, recordar que esto no lo he comentado, pero lo repasamos. Teóricamente, cuando das una orden de línea, tienes que estar dentro del rango de alcance de mando del líder. Si no, tienes que lanzar contra el valor estratégico, ese número en rojo redondeado, que tiene el líder principal. Pero tal como expliqué en el vídeo anterior, en el primer turno, todos los líderes representan que ya han recibido un briefing y pueden dar una orden de línea ignorando el hecho de que no estén dentro del rango de alcance de mando de su jefe principal. Entonces, vamos a activar ahora esta línea, tal como os he comentado. Lo podemos hacer porque el líder está a dos o menos hexágonos de esa línea. Y si queremos que el líder se mueva, tiene que grabar también a dos o menos hexágonos de distancia de esa línea para poder activarla en un futuro. Ahora veréis que esto va a ser un problema de cara a futuras activaciones. Bueno, vamos a movernos. Vamos a mover una ficha para que veáis hasta dónde pueden llegar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y fijaros que quedamos a dos de distancia de las unidades de escaramuzadores. Estas unidades pueden disparar a varios hexágonos de distancia. Así que vamos a poder hostigar a las unidades enemigas si queremos. Claro, aquí el tema es si le interesa al jugador hispano quedar a esos dos hexágonos o quedarse un poquito más atrás para evitar ese hostigamiento. Bien, de hecho, los honderos pueden llegar a dos hexágonos de distancia, pero los arqueros pueden llegar hasta cuatro hexágonos de distancia. Yo considero que el hispano lo que necesita es avanzar cuanto más mejor. Aquí tenéis el movimiento completado. Recordad que las unidades hostigadoras, si tienen más factor de movimiento que las unidades que se aproximan, y efectivamente tienen más movimiento, tienen seis respecto a cinco, se pueden retirar. Y no sólo se pueden retirar un hexágono, sino que se pueden retirar dos hexágonos. Porque las unidades hostigadoras ignoran la diferencia de puntos de movimiento, que sólo les daría un punto de movimiento para retirarse, porque las hostigadoras tienen una habilidad que les permite retirarse dos, independientemente, los hexágonos, independientemente del factor de movimiento. Pero claro, aquí no queremos hacer eso. A dos hexágonos lo que quiero es aprovechar para disparar cuando me active en el futuro con este líder. Fijaros aquí el problema que va a tener el hispano. Si en el turno que viene queremos dar una orden de línea a estas unidades, no lo vamos a poder hacer, porque ese líder no está a dos o menos de rango de alcance de mando para poder dar la orden de línea, que es un requisito. Claro, alguien dirá, hombre, pues podrías avanzar al líder. Sí, pero si avanzó el líder, y lo dejó aquí, ¿quién va a dar las órdenes a esas unidades de ahí atrás? Claro, es un problema. Si en cambio nos movemos, por ejemplo, esta hilera, en vez de moverse tanto, se hubiera movido aquí, seguimos teniendo un problema, y es que no avanzamos lo suficientemente rápido hacia la orilla. Entonces, claro, hay que tomar una decisión al respecto. Entonces, bueno, prefiero hacer esto. Bien, aquí terminaría la activación de este líder, y va a intentar hacer un momento el hispano, como os podéis imaginar, para intentar dar otra orden de línea. Y lo consigue, ha salido un 4, tenía que sacar un 5 o menos. Entonces, ahora el jugador cartaginés puede intentar trompear. Cuando se intenta un trompeo, tenéis que valorar varias cosas. Primero, no sólo lo que conseguimos evitar anulando la acción del jugador rival, es decir, si ahora consiguiéramos un trompeo, estaríamos evitando que ese líder hispano pudiera dar otra orden de línea, lo cual está genial. Pero también tenemos que valorar qué coste puede tener para nosotros, como cartagineses. Nosotros podemos trompear con Aníbal y con Bajarbal, y tenemos que valorar qué coste podría tener para nosotros. Es decir, no sólo qué pasaría si falláramos, si eso tendría bastante impacto o no, sino si también pudiera romper un poco nuestros esquemas o nuestros planteamientos que tuviéramos con los líderes que falta todavía por activar. Porque vamos a suponer que yo activo a Aníbal para hacer el trompeo y lo consigo. No sólo estamos trompeando al hispano y estamos evitando que pueda hacer ese momentum y dar una orden de línea, sino que además estaríamos trompeando también a Aníbal, que todavía no se ha activado. Es decir, habría que colocarle este marcador y esto significa que no tendría momentum. Entonces, si nosotros teníamos planteado activar a Aníbal y luego aprovechar un momentum, intentarlo porque tiene bastantes posibilidades con ese 6 de iniciativa tan bueno, pues entonces, claro, estaríamos perdiendo ese momentum y a lo mejor nuestros planes se ven un poco trastocados. Así que ahí tenéis que valorar siempre no sólo lo que conseguís evitar que pueda hacer el otro jugador al quitarle ese momentum, sino también qué coste puede tener para vosotros, dependiendo de lo que teníais pensado hacer. En este caso, si estuve de ser sinceros, con la activación de Maharval, yo pensaba hacer un movimiento más y luego intentar hacer un momentum para quitarnos los impactos de cohesión que ese movimiento adicional va a generar sobre nuestras unidades, porque ya se han movido. Así que, claro, no me interesa hacer un intento de trompeo con Aníbal. Si tengo que trompear, quizás sale más interesante hacerlo con Maharval, porque Maharval sí que no va a dejar trompeado a Aníbal, y no lo va a dejar porque Aníbal tiene mucha más iniciativa que Maharval. Es decir, siempre trompeamos a aquellos líderes que todavía no se han activado y que tienen menor iniciativa que el líder que ha conseguido el trompeo. Entonces Aníbal nunca va a quedar trompeado en este escenario. Entonces vamos a hacer un intento de trompeo, pero lo vamos a hacer con Maharval. Tenemos que sacar un 6 o menos. Ya ha salido un 3, así que ahora pasamos directamente a activar a Maharval y ese líder hispano queda finalizado. Giramos la ficha, pero no sólo eso, sino que este líder hispano, que también tiene 5 de iniciativa, ha sido trompeado, ha sido superado por Maharval, así que tenemos que colocar este marcador conforme ahora este jugador hispano, este líder, no va a poder hacer momentum. Se va a poder activar, pero no va a poder optar a ningún momentum. Decido activar a Maharval para dar una orden de línea. Todo esto cumple la orden de línea, no hay ningún problema. La idea es girar a los elefantes, crear una línea que apunte hacia el tajo, pero girar los elefantes es costoso. Cuesta dos puntos de movimiento cada giro de vértice. Entonces yo quiero girar 30 grados hacia arriba, es decir, hacer esto en algún momento del movimiento. Esto ya me consume dos de los siete puntos de movimiento que tienen los elefantes. Aquí tenemos la acción completada. No todas las unidades se han movido. Estas de aquí sí que se han movido y esta nómida también ha hecho unos cuantos giros, pero estas cinco no se han movido, no han recibido impactos de cohesión. Bien, ahora lo que voy a hacer es intentar un momentum. Recordad que solo tenemos uno, porque utilizamos la ventana de élite de Aníbal y eso va contra uno de los dos momentum de Maharval. Tenemos que sacar un 6 o menos y sabemos que el jugador hispano no nos va a poder trompear, porque no hay ningún líder del mismo valor de iniciativa o superior que pueda hacerlo. Por parte hispana, claro. Bien, pues ha salido un 1. Esto significa que podemos hacer este momentum, porque hemos sacado igual o menor que la iniciativa. Entonces ahora podemos dar otra orden de línea, pero sería cargar de impactos de cohesión. Lo que voy a hacer es dar seis órdenes individuales para quitarnos impactos de cohesión. Entonces muy importante, cuando estamos en una fase de momentum, el líder no puede dar una orden de línea si en su activación principal no ha dado una orden de línea. Es decir, si yo la activación principal, en vez de moverme en línea, hubiera dado órdenes individuales, eso inhabilita la posibilidad de dar una orden de línea en un momentum. Pero yo como en la activación principal de Maharval, que acabo de hacer hace un minuto, me he movido en línea, esto me valida la posibilidad de volver a dar una orden de línea ahora en la fase de momentum. No obstante, no me voy a mover. Lo que voy a hacer es aprovechar este momentum para quitarme impactos de cohesión. Voy a dar seis órdenes individuales. Me voy a quitar los impactos con los elefantes y voy a quitar impacto a esta unidad númida y a esta de aquí. Y ahora sí, esto acabaría con los momentums de Maharval, porque recordad, teníamos dos momentums, pero hemos utilizado uno por la ventana de oportunidad de élite que Aníbal nos ha dado al principio del turno. Esta ventana de élite va contra uno de los dos momentums del líder activado, que ha sido Maharval. Así que ahora aquí, Maharval terminaría y volveríamos de nuevo al proceso de activación normal. El jugador hispano todavía tiene un líder que ha sido trompeado, recordad, que es ese de ahí, que tiene nivel 5. Así que vamos con él. Este es el líder de los carpetanos. Vamos a dar una orden para hacer avanzar, una orden de línea para hacer avanzar a toda esta hilera de infantería ligera. Estamos al menos a dos hexágonos de una unidad que forma parte de esa línea, así que podemos dar esa orden y vamos a avanzar todas las unidades. Aquí tenéis el movimiento completado ya fuera de pantalla. Si alguien pregunta, las unidades de escaramuzadores, no has dicho que tienen 2, 3, 4 hexágonos de alcance, sobre todo los arqueros, no podían hacer fuego de reacción. El fuego de reacción se produce siempre que entras en hexágonos adyacentes. O sea que no, no podemos hacer aquí fuego de reacción. Bien, pues esto terminaría la activación de ese líder, porque ese líder está trompeado, recordad, y no puede optar a hacer momentum. Así que ahí finaliza la acción del carpetano. Giramos al líder, está finalizado. Ya solo nos falta activar a Aníbal. Entonces Aníbal lo que va a hacer es activarse para dar 7 órdenes individuales y vamos a mover a las falanges, aunque como ya se han movido, eso va a significar cargarlas de impactos de cohesión. Pero no me preocupa demasiado. Vamos a hacer 1, 2, 1, 2. Y aquí igual, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, recordad que las falanges tienen dos factores de movimiento. Si queremos forzar ahora la marcha para pasar a 5, tener más capacidad de llegar rápidamente a donde queramos, tenemos que lanzar una tirada de calidad y si la superamos, pues conseguimos 5 puntos de movimiento y no generamos impactos de cohesión. Si fallamos la tirada, sacáramos un 8 o un 9, podemos optar a esos 5 puntos, pero representa que la marcha está forzando tanto a las tropas que genera un impacto de cohesión. Lo que pasa es que si una unidad fuerza la marcha a 5 puntos de movimiento, más allá de lo que salga la tirada, si ya se había movido previamente, generamos dos impactos de cohesión. Es decir, recordad que estas unidades ya se han movido. Entonces, ya solo por el hecho de que se ha movido y de que estamos optando a una marcha forzada, tendríamos que incrementar en vez de un punto de cohesión por habernos movido previamente, dos impactos de cohesión por habernos movido. Así que no quiero forzar las cosas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Vamos a mover también a Aníbal. Hemos dado 6 órdenes y vamos a dar una orden más para activar a Aníbal, que se mueve en esta dirección. Observad que aquí hay un líder de elefantes. Es una ficha que podemos utilizar para liderar a los elefantes si fuera necesario. Bueno, con esto acabarían las 7 órdenes de Aníbal. Vamos a intentar hacer un momentum. Pues increíble, pero cierto. Ha salido un 8 por encima del nivel de Aníbal. Así que Aníbal queda finalizado. Lo que quería hacer era aprovechar ahora el momentum para acabar de movernos, aunque esto generara un impacto más de cohesión, y luego optar a un segundo momento para ya quitar impactos de cohesión, etcétera. Bueno, pues tenemos que esperar a hacerlo más adelante. Tampoco es grave, pero bueno, todo lo que sea poder ir adelantando faena, pues mejor. Esto finalizaría ahora el turno. Simplemente tenemos que comprobar si hay alguna unidad que está rota, proceder con la retirada, si hubiera que remunicionar alguna unidad también sería el momento de hacerlo. No hay ningún caso. Entonces simplemente lo que hacemos ahora es girar a todos los líderes de nuevo y quitar todos los marcadores de movimiento. Vale, pues ya lo he hecho fuera de pantalla y así es como quedarían las cosas. La verdad es que empieza ya a dibujarse pues un poco por dónde van a ir los tiros. Espero que os esté gustando y os invito al siguiente vídeo, donde no sé si habrá combates. Yo creo que quizás es posible que haya alguno, pero bueno, no es tan fácil tomar la decisión de en qué momento empezar el combate, sobre todo quién va a cruzar el río, por las penalizaciones que eso supone. Bueno gente, pues nada, espero que os esté gustando. Nos vemos.